¿Cuándo fue el día de su onomático? El doctor Ariel Bejarano, que a mucha honra en esos tiempos, él trabajaba como profesor de historia en el Buche. En esa época no ganaba un solo centavo, todo era por amor a la educación y a la tierra. Buscamos también al profesor José Centeno Bilbao, a don Juan Castillo. Dirigía Radio Frontera con mucho acierto, por cierto, porque era una de las primeras voces del pueblo que salía. Es un equipo, por cierto, de lo mejor. ¿Cuándo fue el día de su onomático? ¿Cuándo fue el día de su onomático? Yo estuve escudriñando la biblioteca municipal, la de la universidad. Y no nos atrevimos a firmar en el informe que nosotros prestamos la fecha de fundación de Yacuiba. Y leyendo el texto íntegro de este decreto del 41 de General Bolivian, en lo más mínimo se refiere a... No mina colonia alguna. Y leyendo el texto íntegro de este decreto del 41 de General Bolivian, en lo más mínimo se refiere a... No mina colonia alguna. No mina colonia alguna. No. 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 Gracias.